El fin de semana, por caso, el robo de una verdulería que se descubrió ayer a la tarde y también finalmente hoy a la mañana un nuevo ingreso al Jardín 21 por parte de Amigos de lo Ajeno. Así es, nosotros tomamos en este sentido, tomamos en el día de ayer, alrededor de las 20 horas, tomamos conocimiento a través de la propietaria, ¿cierto?, de una verdulería ubicada acá en Casionelli, la cual dio cuenta de que contactó que personas ignoradas habrían ingresado justamente a este comercio y la cual sustrajeron distintos elementos, entre ellos sustrajeron balanza de precisión, mercadería en general y algunas herramientas, como una sensitiva y una desmanizadora. Así que, bueno, ella da cuenta de que desde el día sábado, en horas de la noche, en el momento que cerraron el local, no había nadie en el lugar. Así que, bueno, al presentarse el día domingo a corroborar a ver cómo estaba el comercio, contrató esta situación. ¿Este comercio está ubicado allí en cercanías de la terminal de micro Vía Bariloche? Así es, ahí está próxima a las oficinas de Vía Bariloche. Así que, bueno... ¿En el lugar hay un comercio que tienen cámaras de seguridad? ¿Se puede concurrir a este elemento para tratar de ver con los sospechosos? Así es, nosotros estamos haciendo relevamiento y, bueno, todas aquellas medidas de prueba que se pueden obtener las vamos a sumar a la causa para poder aclarar a ver cómo ocurrió este hecho. Subcomisario, con respecto al Jardín 21, ¿qué es lo que se perdió, lo que sustrajeron? No, en este sentido, nosotros tomamos conocimiento en el día de hoy, alrededor de las 7.45, en momentos que se hizo presente la portera del Jardín 21, ubicado allí en calle Pueyrredón, ¿cierto? Nos informa de que habrían ingresado a dicho establecimiento, se constituyó personal del policial y, bueno, estableció que, en principio, habrían ingresado por una ventana del jardín y no, conforme al relevamiento que se realizó con personal de este jardín, no se contrataron, por el momento, faltantes elementos. ¿Rompieron la ventana o estaba abierta? No, no, simplemente la forzaron y la abrieron, en este caso no se rompió ningún elemento. Correcto, entonces no hay nada que hayan robado por el momento, pero sí una investigación en curso. Así es, así es. Muy bien, Relmo, muchas gracias. No, por favor.